¿Qué serían las cosas hoy? Creo que muchos poblanos, le podría decir, tienen ese sentimiento de qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido el magnicidio de Moreno Valle. Que hoy posiblemente estaría uno de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Y quién cree que lo haya generado el magnicidio? Porque hasta la fecha, me sorprende, tenemos no sé cuántos medios de comunicación, ¿hay hecho una investigación clara de eso? No lo sé. Lo que sí sé es que la toma de decisiones después de la muerte de Rafael fueron en el sentido de que fue un accidente y se marcó como un accidente.